Como una pluma que trajo la marea Es una luz del centro del planeta Viniste para quedarte Como el canto del mar entristecido Te fui pintando en trazos tan sencillos Viniste para llevarme Cuidame Como un mortal me dejaré Al fin atraparé Los brazos de un gigante Cuidame Como un mortal me enamoré Fui invocando este canto que te sienté En un abrazo me desaparezco En tu perfume encuentro el consuelo Viniste para enseñarme Y los secretos que guardan estas nubes Se entretejen queriendo revelar que viniste Y no me abandonaste Cuidame Como un mortal me dejaré Al fin atraparé En los brazos de un gigante Cuidame Como un mortal me enamoré Fui invocando este canto que te sienté Nada más Tu eres C prof draw Celere 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 Gracias.